Hemos venido a Argentina, a Río Cuarto, a aprender. Aprender aquí la divulgación de la ciencia, a prever la comunicación pública de la ciencia, a dar clases de doctorado también y, en general, a aprender de la comunicación, a hacer un intercambio de proyectos que hay aquí, proyectos que hay en España, para poder hacer sinergias de trabajo y encantada de que nos hayan invitado. Yo soy periodista, trabajo mucho en el periodismo especializado y estamos aprendiendo también a cómo los periodistas podemos ayudar a que esa comunicación de la ciencia se haga de una manera sencilla sin perder el rigor necesario para que el conocimiento que la universidad genera cada día llegue al público, llegue al pueblo, llegue a la gente que normalmente no llega a esa ciencia y no la note como algo extraño en ella, sino que de verdad entienda los avances que se van haciendo. La universidad al final es de todos, el conocimiento es de todos y ayudar a comprender, a difundir ese trabajo es muy importante. ¿Esta necesidad de dar a conocer el conocimiento que se produce en las universidades se ha incrementado, se ha fortalecido, digamos, este trabajo? Por supuesto, en España ahora es muy importante, todas las universidades públicas han apostado por esto, creemos que sin ello, de lo que no se habla no existe, entonces sin ello no podemos hacer nada. En España hay un apogeo muy importante, la profesora María Fernanda nos invitó a venir porque Argentina, dice, Río Cuarto apuesta mucho por ello, cree que es lo más importante para que el conocimiento llegue y que todo el mundo entienda que la universidad pública es importante.